Bueno amigos y amigas, este día quiero que nos acompañen donde el abuelito Santos vamos a ir al asilo ya que nos han dicho que se ha presentado una emergencia y también comentarles que con el abuelito Santos pues nos está costando ya que no están viniendo fondos para él y le volvemos a repetir, todos unidos marcamos la diferencia, sin ustedes pues igual nosotros no podemos solventar los gastos de él y aunque en julio nos toca volver a pagar la cuota mensual pero igual estamos gastando un pamper por ejemplo el día de ahora le traemos 105 pamper porque mensual pues están gastando 90 ya que son 3 diarios les pedimos con todo nuestro corazón que por favor sigamos apoyando al abuelito Santos ya que nosotros pues igual no nos olvidamos de él nosotros siempre seguimos viniendo a visitar pero pues sin ustedes no podemos hacer nada es bastante el gasto con el abuelito, por ahí está pendiente una ultra de hígado y también un electrocardiograma que hay que írselo a hacer pero debido a que no hay fondos pues nosotros no hemos ido, así es de que bueno vamos a ver este día que emergencia es la que se ha presentado con el abuelito Santos bueno miren acá traemos los pamper gracias a la señora Silvia, siempre es la que envió una caja verdad hace como cuánto envió la caja huelmer? hace como dos meses dos meses y siguen las bendiciones verdad, poco a poco hemos ido regalando todo muchísima gente los hemos beneficiado con lo de ella, digo los hemos porque como ella mandó ropita para bebita verdad sí, y que para mi niña y le quedó bien bonito, agarraste algunas cosas verdad para tu bebita, la tiernita que tengo yo ajá, con permiso claro de la señora Silvia, sí ajá, y que muchas gracias, a ella bien bonita le quedaron ahí está el abuelito Luis algo hinchadito desde la cara sí abuelito, ¿qué tal? ha estado enfermo sí lo veo algo malito hoy, ¿qué pasó? y me han tenido acostado, de escondidas ando aquí ajá, ¿y qué ha tenido abuelo? lo primero es porque el que se ha enfermado los pies lo primero, el segundo siempre es la cabeza ¿la cabeza le duele? sí pero no dolor de cabeza, sino que del golpe se cayó pero tengo años, tres meses ajá, que se cayó, tiene años, tres meses ah, bueno, ajá y es una enfermedad que tengo, es como no olvides el nombre, tumor tiene un tumor digo, Dios, que ha de ser tumor porque ya un año, tres meses de tener dolor de cabeza sí pero no tiene así como inflamado nada, nada por dentro por dentro le duele no reventó, el golpe no reventó y fue fuerte ¿cómo fue? se le dio un cablo de sangre ¿cómo fue que se cayó? ¿de qué altura? lo sabía que estaba un chasis de camión así un chasis de camión que son gruesos en hierro y por sacar una hojita andaba así embarriendo y sacar una hojita que desde un palo de almendras que estaba ahí seco pierdo el equilibrio como aquí no tengo equilibrio y doy vueltas pegador en el chasis el hijo como me tengo este dolor dolor de cabeza vaya necesita algunas pastillas le hubiera traído fíjate en la casa tenía goto de alguien presente por la patria aquí estoy ay de verdad por eso me está llamando si un doblón pero este me está doliendo bastante y que Amanda pues ahí me dijeron que vino Amanda Esamor dijeron acá estamos ¿quién le dijo? dígame ¿quién es el abuelo? Hugo dice bueno Julia aquí está Amanda Esamor ah bueno ya me siguen ya me siguen ¿verdad? sí traemos los pampers del abuelito Santos si si quieren este lo abrimos para ver para ver para ver si le quedaban por la talla sí ajá pues sí así es que ha estado ha estado bien enfermito abuelo me he estado sí que como le dijo que no lo he escondido sí que ya ha salido y mire abuelo el 26 me parece ¿verdad? va a ser aquí la celebración para las rifas y ahora tenemos 22 pero ya casi ya casi va a ser así es de que yo le ofrecí unos pans para que ese 10 trene le voy a traer los pans y esas pastillas oiga ajá para el dolor de cabeza para que mejore vamos a tratar de nosotros traerles medicamentos le vamos a traer sí medicamentos primeramente Dios el dolor ajá y por lo menos los vitaminas como digo yo ajá es una cosa raro porque cada rato estoy enfermo sí tiene las defensas bien bajas necesita vitamina C también primeramente Dios pues que hayan personas de buen corazón que me le quieran ayudar a usted abuelito ya cuando se las termine de tomar haga por caminar poquito por poquito porque si no se va a tuya y las vitaminas son para agarrar fuerza entonces ya van a dar para el río y para abajo sí y aquí en el río es tuya uno sí sí para quedar así como el abuelo santo pero toma agua abuelo todo normal tiene que tomarse por lo menito dos litros de agua al día porque son tres litros pero aunque sea dos si no le va a agarrar insuficiencia renal tienen que cuidarse yo trato de todos los medios como yo no quisiera estar aquí yo quisiera irme y trabajar en alguna forma usted quiere ir a trabajar ay abuelito chistoso yo he tenido mi vida de trabajador pero esta enfermedad así me fregó esta parálisis que ya no puedo hacer nada pero si voy a tener unos centavos de comprar pollos y peces pequeños para crear y y y hay grandes y gordos venderlos y así ir comprando y ir vendiendo y comprar y ir vendiendo pero yo no y por eso hay que ser ayer de aquí ¿no? sí yo estoy acostumbrado a trabajar en la forma y mire y andadera no tiene abuelo nada no tengo nada porque con una andadera si anduviera por todo esto sí no yo no puedo andar con andadera no puede solo una mano tengo ay si es cierto solo un brazo tiene bueno solo una mano tengo solo un bordón ¿verdad? una mano y una canilla mire un bordón de tres llantitas eso sí tengo medio camino sí bueno vamos a seguir caminando vamos a ir por allá y usted abuelito aquí se va a quedar o va a ir con nosotros lo llevo ya me voy vamos a llevar el otro señor camina camina todavía buenos días buenos días don Alberto ¿qué tal? de verdad ¿cuándo nos ve? sí no 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 Gracias.